Yo me calzo las ACG White Blue My rap ain't like you, Madrid estrés, conversaciones de tres Imaginando el carco, sigo en el paro Really street fucking don't, you know my motto, en caro Problemas en mente, jodido por siempre, like mi hombre iceberg Me sientes, es fácil que Madrid responda Putas en rotondas, donkeys en cundas, da igual que te escondas Manos manchadas de lágrimas, no hables por hablar, son todo páginas Fuck that, street fucks donny, haciendo bengis desde el barrio Para tu barrio, no es nada sino amor, por is, no doubt Pero el país está dormido en sweet dreams, hold up Hold up, street fucks donny Yo ¡Gracias por ver!